¡Pues pico de mi ucluje y pillejo de paluya! ¡Abanda! ¡Pas va el turico! ¡Uy, qué bueno! ¡Día libre! A ver qué hay en la tele... ¿Qué hacen acá? ¿Ya están acá? ¿Vienen estudiar ruso? ¡Hola! ¡Denme un segundito que no los esperaba hoy! ¡Ahí vamos! ¡Mucho mejor, ¿no? ¡Vamos a arrancar! Vamos a aprender a decir... ¿Qué quiere decir? ¡Yo tengo! Vamos a aprender a decir... Y le voy a contar un truco como decir... ¡No tengo! ¿Por qué? Porque hay una cuestión gramatical en el idioma ruso... Que cuando decimos... Yo tengo... Usamos el caso nominativo... Pero cuando tenemos que decir... El sustantivo que viene lo tenemos que declinar en... Genetivo... Y es un poco complicado en este momento... Entonces le voy a contar un truco y le voy a explicar... Como hay que hacerlo... Quédense aquí... Conmigo hasta el final del video... No te vayas... ¡Vamos! Arrancamos nomás... Что у тебя есть? Что у тебя есть? Vamos a ver cómo se pronuncia bien... Para poder decirlo sin trabarlo, ¿no? Porque para hablar fluido en ruso... Tenemos que memorizar... Acá en la cabeza algunas determinadas frases... Frases básicas como esta, por ejemplo... ¿No? Što... No decimos... Što... Es... Što... Što... U... Ti-bia... Ti-bia... El acento cae en la ya... Por eso la ye se pronuncia como i... Ti-bia... Jest... No es est... Es ye... La letra es ye... Por eso decimos... Jest... Y la última te... Se suaviza por el signo blando... No... No es que es nada... Bien... Što... U ti-bia... Jest... Se traduce... Que... Tienes... U ti-bia... Es... En tu posición... ¿No? En tu posición... Što... U ti-bia... Jest... Sería una forma... De decir... Tenes... Tienes... Bien... Que le contestamos... U... En mi posición... Mi-nia... Jest... U mi-nia... Esta ye de vuelta se pronuncia como i... Porque el acento cae en la última ya... U mi-nia... Jest... Što... U ti-bia... Jest... U mi-nia... Jest... Estos son pronombres personales declinados... La declinación... Digamos... Como les dije antes... Hay... Seis casos en idioma ruso... Los casos vienen del idioma latín... Y fueron mutando... Antes eran ocho... Ahora... Se incorporaron algunos... Y... Pasaron a ser seis... En español... El equivalente sería... Me-llamó... Él-se-llama... Te-llamas... Etc... Esto sería algo parecido... Las declinaciones en ruso... Es... La forma de modificar... El sustantivo... Objeto directo... El adjetivo... El pronombre personal... Y... Todo lo que está relacionado con el sustantivo... De tal forma... Para que... Las oraciones en ruso... Tengan... Concordancia... ¿No? Quédense con esto... No se enloquezcan... Nadie se murió por estudiar ruso... Jajajajaja... Y mucha gente aprende... Eso es lo bueno... ¿No? Más adelante lo vamos a ver en más detalle... Ahora vamos a ver... Esto... Que es lo más... Importante... En esta clase en particular... Bien! ¿Dónde estamos? ¿Schtó u tebeues es? Sería el equivalente de ya, ¿cio? La G-O al final siempre se lee como VO. La G como no está acentuada se lee como I, y si tenemos una letra Y en ruso siempre el acento cae en la letra Y, es una regla. Unillo, ella, ANA, UNAS, nosotros, M, UVAS, V, M. ¿Se lee mejor? U VAS, U NICH. U NICH. U VAS, VY, U VAS, Y ANI, ellos. U NICH. Y ECHO RAS. U MENIA, U TIBIA, U NIVO, U NIO, U NAS, U VAS, Y UNICH. Repasamos. ¿Что U TIBIA EST? TIBIA lo decimos cuando decimos TU, pero si queremos decir USTED, ¿cómo sería? U VAS. U VAS. ¿Что U VAS EST? ¿U MENIA EST? ¿U NÁS EST? ¿U MENIA EST? Si queremos hacer la pregunta que sería afirmativa o negativa decimos U TIBIA EST? ¿U TIBIA EST? ¿U TIBIA EST? ¿U TIBIA EST MÁRKER? ¿Y qué le contesta? DA. DA. U MENIA EST MÁRKER. O NET. Y aquí atención. NET. ¿MARKER? U MENIA NET. Entonces, ¿cuál sería el truco? En este caso, si hicimos NET, U MENIA NET. NET. MARKERA. Tenemos que declinar el sustantivo en genitivo, pero no lo queremos hacer todavía. No vamos a ver todavía las declinaciones. Un poquito más adelante. Entonces, NET. MARKER. U MENIA NET. Otra vez, ponemos NET. No. MARKER. Ponemos intonación de interrogación. MARKER. U MENIA NET. PAÑATNA. ¿Se entiende? Repasamos. ¿Что u tebea es? U MENIA EST MÁRKER. U tebea es MÁRKER? DA. U MENIA EST MÁRKER. O NET. MARKER. U MENIA NET. IZVINITI. Disculpe. IZVINITI. Bien. Le recomiendo que vayan viendo algún tipo de vocabulario. Yo tengo en este canal algunos videos de vocabulario básico. con subtítulos en español y en ruso. Les recomiendo que los vean varias veces, tantas veces, tantas veces como para aprender y no trabarse. Como yo, por ejemplo. Abajo les dejo todos los links necesarios como para verlo. Y dan un comentario. ¿Se acuerdan cuando vimos pronombres personales para decir me llamo, no? MENIA ZABUT. Ahí había una pequeña diferencia. Dicíamos. IZVINITI. 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 O, antes de vocales, ponemos una letra N. Como para separar un poquito. Entonces, acuérdense. Tienen que memorizar estos pronombres personales. Entonces, sí. Aparece la preposición U. O cualquier. O algunas otras. Más. Antes, YIVO y IZH agregamos una N. El resto son iguales. Por ejemplo. MENIA ZABUT. TIBA ZABUT. YO ZABUT. YIVO ZABUT. Ahí tenemos la N al principio. NAS ZABUT. VAS ZABUT. Y IZABUT. Como se llaman. ¿Entienden? Es un pequeño. Otro pequeño truquito. Que les va a facilitar un poquito la. El aprendizaje del idioma ruso. Ruso no es fácil. Si alguien en algún momento le dijo que es muy fácil aprender ruso. No es así. Hay que dedicarle tiempo. Pero un. Pero les aseguro que una vez que. Empezaron. No van a poder parar. Porque es súper interesante. Es un idioma que no tiene nada que ver. Con español. Inglés. Alemán. Francés. O otro idioma latino. Que aprendieron hasta ahora. Hay un alumno. Que una vez me dijo. Que. Inglés. Es un idioma. Herramienta. El ruso. Es un idioma para el alma. Entonces. Estudien. Para el alma. Para ustedes. Aprendan. Y nos vemos en la clase que viene. Como siempre. Si les gustó este video. Ponganle un like. Compártanlo. Suscríbanse. Y nos vemos en la clase que viene. Nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.